Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y antes de seguir vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros nuestro querido Juan Pablo Polvorinos, ¿cómo está usted? Muy bien, encantado de estar aquí una vez más Juan Pablo, ya le echábamos a usted de menos Sí, yo también De tanto escucharle ya por dando las noticias, me gusta hablar de tú a tú con usted Sí, sí, a mí también, siempre es un lujo y un placer venir por aquí ¿Qué va a pasar en ese clásico? Bueno, lo que debería pasar es que gane el Real Madrid, pero un clásico es impredecible, no lo sabemos Ahora, ya habrá tiempo de verlo y analizarlo Pero nadie tiene un problema, que ya no cuenta con Higuain, ¿no? Eso, mientras esté Benzema no hay problema, de momento O sea, que bien Y con nosotros también, nuestro querido José Antonio Vera, ¿cómo está don José Antonio? Muy bien, no tan bien como usted, que está impecable siempre Sí, muchísimas gracias, que me viene con tan buenos ojos usted Los únicos que tengo Además, ¿qué pasó el otro día ahí en el Wanda, en el Metropolitano? Pues nada, que fue un gran partido y perdimos al final, en el último tramo, ¿no? Pero no pasa nada, el partido fue muy bonito Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque hoy vamos a hablar del volcán De lo que está pasando en el volcán Estamos hablando que la erupción del volcán de La Palma, según algunos medios Ha roto todas las previsiones marcadas por los patrones de la historia Pero antes de empezar a hablar con el volcán Vamos a presentar a nuestro querido Miguel del Pino, vulcanólogo Que ya ha estado aquí, que se ha convertido en el hombre viral de Distrito Televisión Después de su intervención Porque sus conocimientos, amigos, está demostrando que aquí traemos a los mejores A los mejores y a los que más saben Señor del Pino, ¿cómo está usted? Buenas noches Pues abrumado por esa presentación, muchas gracias No, la verdad es que lo mío, como profesor que he sido tantísimos años Es la divulgación Y como además he sido profesor, he sido catedrático en enseñanza media Y estoy acostumbrado a divulgar de la manera que a mí me parece mejor Que es con sencillez Poquita palabra rara, poquita complicación Y explicar las cosas A, B, C, D y los sentimientos Yo a veces me pongo en la imaginación un mecánico, por ejemplo Si me tuviera que explicar cosas del motor de su coche Cosas de lo que yo no tengo ni idea Pues yo le agradecería que me lo explicara con claridad Que no me dijera palabras técnicas Eso pretendo hacer yo con mi profesión Con la biología y la geología, las ciencias naturales ¿Está usted preparado para este tercer grado Que le vamos a someter aquí en el Mundo al Rojo? Como si me someten a un tercer grado en fútbol Porque le aviso que por mi edad Yo he visto en el césped a Di Estefano A Cruy, a Maradona y a Pelé Así que hablemos del volcán Pero si quieren otro día hablamos de fútbol Pues amigos, el profesor luego más tarde Nos va a enseñar rocas volcánicas De diferentes partes del mundo Que ha traído aquí en el Mundo al Rojo Vamos a ponernos en situación Vamos a ponernos en situación Y lo primero de todo son esas cinco bocas Y dos coladas Y cómo va la evolución del volcán de las palas Vamos a ver el siguiente vídeo Esta columna de color rosado Es uno de los cambios más visibles de las últimas horas Lo ha protagonizado la boca que se abrió el viernes Se origina porque el magma ha tocado agua subterránea Y cada vez es más densa Esa ceniza de color rosado Al lado vemos la gris del cono principal Que por momentos parece apagarse El volcán autorregula su energía Abre y cierra centros de emisión Para aliviar la presión La boca que solo emitía gas y ceniza hace unas horas Desde anoche expulsa también piroclastos Y está creando su propio cono Que ha construido un pequeño volcán Son bocas esporádicas Las que se mantienen constantes Son las dos del cono principal, estrombolianas Y la que emite, algo más abajo La fuente de lava constante Son las que alimentan estas coladas viscosas Cuyo sonido recuerda a cristales rotos Pues amigos, ya hemos hecho un pequeño resumen De cómo está en estos momentos El volcán Y profesor Este vídeo nos habla de dos cosas muy concretas El magma ha tocado las aguas subterráneas Esto según algunos expertos Si era la cantidad de agua subterránea Era muy grande Podía hacer explotar al volcán Por la presión Y qué preocupación pueden tener los palmeros Al tocar el agua subterránea del magma Yo creo que hay que decirle a los palmeros Ahora ya vamos a ponernos en tono serio Hay que decirle a los palmeros que estamos ante una erupción importante Históricamente incluso importante Pero claro, la historia de Canarias es una historia volcánica Puesto que las propias islas son volcánicas La erupción yo creo que es más importante De lo que se podía prever en un principio Superior a la que padeció Digo padeció la isla hace menos de 50 años Yo creo que le quedan todavía bastantes días de erupción Pero por otra parte No se nos debe olvidar Que estamos ante un volcán Estromboliano Con perdón Y esto quiere decir que es un volcán Donde se alternan dos fases Una fase explosiva Y una fase fluida Entonces A veces exageramos Bueno, salve el que pueda Hablo de los medios de comunicación Pero acá es muy fácil Que cuando viene una fase explosiva Digamos, el volcán está a punto de explotar Y cuando viene la fase fluida Digamos, descansan Esto es normal en un volcán estromboliano Tenemos que acostumbrarnos Y la población canaria Tiene que saberlo Y más la de La Palma Que van a alternarse estas fases ¿Verdad? Es un momento creo yo de felicitar Creo que se está haciendo muy bien A las autoridades de La Palma Como siempre Como no Sin olvidarnos de la guardia civil Haber conseguido Que no haya ni una víctima humana En esto ya es importantísimo Y ahora vamos a la pregunta Se han dado casos En la historia de nuestro planeta Historia reciente Hablo hasta del siglo XIX Donde una isla volcánica ha volado Completa Se ha ido al espacio Por ejemplo En el estrecho de la sonda El Krakatoa 1886 Creo que fue Si no me equivoco En la fecha exacta Pero ahí no es que el agua subterránea Llegue a la cámara Que eso se puede traducir En explosiones En vapor Lo que ocurrió allí Es que llegó a la cámara El mar El mar se puso en comunicación Con la cámara magmática Afortunadamente No se da ninguna circunstancia En ningún volcán de Canarias Ya me estoy mojando Para que sea así de tajante Para que eso ocurra Pero lo que sí está ocurriendo Y puede ocurrir más Es que haya fases explosivas Muy fuertes Que puedan alterar Por ejemplo La calidad del aire respirable En la isla Eso sí De todas formas También cuando se temía Al principio La lava va a llegar al mar La lava está a punto De llegar al mar También kilos Cuando la lava llegue al mar Que era inevitable Que llegara Lo puede hacer más deprisa O más lentamente Según sea más o menos fluida Pues emitirá Una enorme cantidad de vapor Pero no olvidemos Que buena parte De ese vapor tan espectacular No es más que vapor de agua Eso sí Puede ir acompañado De ácido clorhídrico Irrespirable Irritable Los ojos Y de algunos gases sulfurosos Pero para eso está también Y es momento De volver a felicitar A las autoridades El control permanente El volcán Tiene que estar Absolutamente vigilado Y hay técnicas de vulcanología Que permiten hacerlo ahora mismo Para que cualquier cambio Que pudiera afectar A la calidad del aire Hasta el punto de acción Irrespirable Pudiera ser Avisar a la población Que es lo que se está haciendo No va a explotar la isla Gracias a Dios Y a todos los autos Tranquilos Tranquilos Y los canarios Usted profesor Acaba de decir Que el Krakatoa explotó Porque el agua del mar Se filtró Al magma Sí Por una enorme fisura Entonces Los terremotos Que está habiendo Ahora mismo En la isla El último Ha sido de 4,8 ¿Podrían Esos terremotos Si van a más Crear una fisura Marítima Que provocara La entrada del mar En ese magma Y provocar la explosión? Mira que me estoy Definiendo No 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 ¿Y por qué no podría? Por la propia estructura Volcánica La isla de La Palma Es una isla En forma de corazón Alargada Media isla La parte del norte Lo que se llama La formación taburiente Donde se instala El parque nacional De la caldera De Taburiente Es una zona Muy estabilizada En cambio La zona sur Lo que se llama La cumbre nueva Y la cumbre vieja La zona sur De la isla Es la zona Inestable Circulaba por ahí Una teoría Que yo creo Que ha hecho Muchísimo daño Una teoría Me parece Después de 2005 Que decía Que había en el planeta Tierra Dos puntos peligrosísimos Unos eran Mauna Kea Y otros La isla de La Palma Que según Esa teoría Sensacionalista Pues tenía El peligro Hasta de creer Un tsunami Que destrozara Nueva York La ciencia Es lo suficientemente Bonita Apasionante Y se sabe En general Tampoco de ciencia En general Que yo creo Que es mucho más bonito Evitar Las exageraciones Y decir las verdades En tanto caso Porque no se conocen Suficientemente Por ejemplo Se sabe mucho más De ecología Ahora mismo Que de geología Y esto hay que decir La teoría La tectónica De placas Por ejemplo Que no se conoce A nivel popular Viene verdad Que es muy moderna Nos enseñó de pronto Cómo funciona El planeta Tierra Imagínese Año 1920 Recién terminada La primera guerra mundial Y un meteorólogo Que era el pariente pobre De la geología Se va a dar una conferencia En Estados Unidos A la sociedad del petróleo Hablo de una de las Criaturas más tristemente Del verde de la ciencia Alfred Wegener Un meteorólogo Que va a hablar En Estados Unidos Y es alemán Recién terminada La guerra Bueno Los soldados alemán Los soldados norteamericanos Que llevaron perros De pastor Que recogieron De las trincheras No podían decir Pastor alemán Tuvieron que inventarse El nombre de pastor Alsaciano Allí no se podía decir Alemán en ese momento Fue la risión Se rieron de él Porque él había inventado Había imaginado Una teoría genial Para él Todos los continentes Habían estado juntos Formando una masa única En esa etapa De la historia de la Tierra Había habido Un solo continente La Pangea Y un solo océano Pantalasa Para la teoría De Wegener Los continentes Se separaban Y en ese momento Estaba en separación De pronto se paraban Y se volvieron a juntar Y en esa pulsación Se explica entonces Todo lo conterniente A la geología Interna Los volcanes Los terremotos Porque claro Si la Tierra Se rompe En una serie de placas En los puntos En que las placas Se unen Será la mayor concentración De procesos catastróficos Los volcanes Los terremotos Etcétera Y como tuve el gusto De decir el otro día Aquí en esta casa También agradeciendo De nuevo la invitación Había algo sin explicar Y es que había puntos calientes Que no salían Del borde de las placas Sino del interior De una de ellas Canarias Es uno de estos casos Canarias es Un punto caliente Una conexión De unas plumas De calor Que vienen del fondo Del manto Y cada una de ellas Ha formado una isla El fondo Es suficientemente estable Es que tengan en cuenta Que cada isla Es un volcán El Teide por ejemplo Tiene 3.600 y pico metros Bueno en realidad Lo que tiene son Más de 7.000 Pero hay que contarlo Desde el fondo del mar Y relativamente firme No es como una pequeña Isla volcánica De la sonda Que está llena De fracturas Y de fisuras Por eso digo Que hay que Bueno antes de nada Pues volver a decirle A la población De La Palma Que estamos con ellos Es decir Que hay que ver uno Una casita Que de verdad Que se destruye Que piensa uno En la historia De la familia Que da de vantajes Todas las personas de bien Tenemos que estar Para saltarnos las lágrimas En ese momento ¿Verdad? Pero una cosa es Esa solidaridad En el mejor sentido De la palabra No como se emplea Muchas veces esa palabra Ahora Una cosa es esa solidaridad Y otra cosa es Que les asustemos Más de lo que ya deben estar Pero no asustarle Usted ha nombrado El Teide Y también El Teide puede De alguna forma Ser afectado Por esta explosión volcánica Esa sería una pregunta Y luego la otra pregunta Es Algunos expertos dicen Que si ahora mismo Se parara el volcán Y con Más tarde De nuevo continuara Sería todavía Más peligroso el volcán ¿Por qué sería más peligroso? Cuanto más se desgrasifique Mejor Si se forma por ejemplo Un tapón Lo que no es tampoco Previsible Porque la lava Está saliendo muy líquida Pero en algunos volcanes Cuando la lava Es muy espesa Se llega a formar un tapón Eso no quiere decir Que el volcán se haya apagado Simplemente Presiona los gases Que al final Terminan por salir Pero salen Cargados de cenizas Pesan más que el aire Y ruedan Ladera abajo Esto se conoce Ya han pasado tantas cosas Ya no largo de la historia Esto se conoce Esto ocurrió en la Martínica En la ciudad de San Pedro En un volcán En Montpelé Este tipo de volcanes Tiene la lava tan espesa Que forma un tapón Queda la erupción parada Que bien No, no Porque el gas sigue dentro Rompe los bordes Y entonces cae una nube De cenizas ardientes Ese sería el peligro Que la erupción se parara Es mejor Que desgasifique por completo Y que todo lo que tenga que salir Salga Que no que se forme un tapón Y que luego pueda romperse Y respecto del Teide ¿Puede afectar alguna forma? El Teide es una formación Completamente diferente Completamente distinta En realidad más que el Teide Deberíamos decir Los Teides Porque el Teide En su formación 20 millones de años Aquí hablamos de millones de años Como de vías ¿Verdad? El Teide se formó Como tres volcanes separados Tres grandes volcanes De tipo hawaiano Esos eran hawaianos La lava Si puedo ya mostrar alguna Sí, puedes mostrar Las piedras que ha traído Lava de este tipo Lava muy oscura Tipo basalto Mire si quiere usted a la cámara Sí Y ahí explíquelo Aquí Lava muy oscura Tipo basáltico O como esta Que es una obsidiana Negra Ultra básica Muy profunda Después Cuando ya el Teide Forma sus tres edificios Viene un proceso De erosión La erosión Durante varios millones de años Va destruyendo el edificio Y luego vienen Nuevas erupciones Las últimas de ellas Las tres últimas erupciones Forman precisamente Los volcanes De las cañadas Del Teide El famoso parque nacional Y antes de eso Pues el agua Va ahorada Se forman los barrancos En fin Es una historia Completamente distinta A la de La Palma Y luego también En las Islas Canarias Según nos acercamos A África Las islas van siendo Más antiguas Y menos activas Por eso precisamente Se supone La teoría Del punto caliente De la escalera mecánica Donde vemos Que las personas Avanzan Y además Creemos que andan No, no Eso es lo que creía El pobre Wegener Que los continentes Se movían Lo que se mueven Son las placas Como no se mueven Las personas en la escalera Se mueve la propia escalera Sobre la que estamos Entonces Según la teoría Del punto caliente Según nos vamos Acercando a África Como se mueve El fondo oceánico Las islas van siendo Más antiguas Y menos activas Y en este momento Las más activas Son las más Occidentales Las más oceánicas La Palma Y el Hierro De manera que el Teide Podemos también Tranquilizar En el sentido De que ese gran gigante Al que tanto se teme Claro en comparación Con esto Pues está tranquilito Que no está apagado Pero está tranquilo Está tranquilo Antes de dar la palabra A los invitados Para que también le pregunten Me gustaría que nos hablara De las ondas de gravedad Que se están produciendo En el volcán de La Palma ¿Qué son estas ondas Y a qué se deben? Las ondas de gravedad Se forman Cuando hay Un cambio de temperatura Importante En una masa fluida En este caso La gran columna Que está subiendo No tanto como en otros volcanes Pero a altura considerable Se encuentran Con un aire húmedo Gracias a ese aire húmedo Las Islas Canarias Tienen una vegetación exuberante Esos son los vientos alicios Entonces Al llegar a una columna Caliente Sur una masa Muy húmeda Provoca cambios Las zonas calientes Se elevan Se bajan Y al final El fluido trata De equilibrarse Y la mejor forma De equilibrarse Formando ondas concéntricas Lo mismo que ocurre Cuando provocamos un impacto En el agua Tirándole una piedra También La energía se distribuye En forma de ondas En ese caso Sí Sí, don Miguel Enhorabuena Pues explica usted Como un libro abierto Y yo estoy aprendiendo mucho Del tema de volcanes Usted antes Hacía referencia A esa teoría Que decía que era sensacionalista Y tal Pero no sé si Es coincidente Con esto Que este reportaje Que hizo la National Geographic Y que también Salió emitido En la 2 De Televisión Española Según la cual Este volcán Era particularmente peligroso Bueno El presidente de Canarias Dijo la semana pasada Que este es el volcán Más peligroso Que ha habido en Europa En 100 años No tengo ni idea Si el presidente de Canarias Es muy experto en volcanes O no Pero dijo eso En el reportaje De la National Geographic Lo que decían es que Claro Al ser un volcán Que tiene mucha circulación De agua interna Si esa agua No llega un momento En el que no puede salir Y ahora parece que está estancada Que no puede salir De hecho No está teniendo la población Suministro de agua dulce Si esa agua Está estancada Y efectivamente La presión Del magma Es tal Que en un momento determinado Lo que puede hacer Es que a una parte del volcán Que es muy de piedra Muy compacta De rocosa Podría romperlo Y ahí es donde ellos Sustentaban la teoría De que ahí se podría producir Una Un desgajamiento De una parte del volcán Caer al mar Y producir Pues una especie De tsunami O maremoto Ese era tsunami Efectivamente Esa teoría Creo yo Que causó mucho Alarmismo Y podría Podría O sea No es un imposible Sin embargo Teniendo en cuenta Que la isla Tiene una parte Ya muy estabilizada Es peligrosa Es un volcán peligroso Peligroso sobre todo Para vivir en él Para que no le pase A la población Lo que le está pasando A estas pobres gentes ¿Verdad? Ahora un cataclismo geológico Los grandes tsunamis Se producen mucho más Por terremotos submarinos Que por caídas Sobre el agua Cojamos un cacharro Con agua simplemente Y movamos el fondo Tiremosle una piedra No es tanto Entonces El tremendo problema De los tsunamis Sería Por un meteorito Evidentemente Eso sería tremendo Un meteorito De caer a sobre el mar En función de su tamaño Sería también El tsunami Que producera O por un terremoto Submarino Que es lo que ocurrió Por ejemplo En Tailandia En aquel terremoto De Tailandia tremendo Que hubo un terremoto Submarino En España Tenemos memoria Todavía En algunas iglesias Sobre todo pequeñitas De la costa andaluza Especialmente En la provincia de Calguis Quedan esbotos Y quedan placas Que dicen Recuerdo Del horroroso Recuerdo esta palabra exacta En una iglesia muy bonita De Chipiona O sea Del horroroso terremoto Que sufrimos En el año 1800 No sé cuánto O sea En el último siglo Se han producido Maremotos Maremotos Que en ese caso Procedían De derremotos Por las fallas De Agadir Del norte de Marruecos En ese caso Los tsunamis Si se producen Y son muy peligrosos Ahora Por caída Porque se caiga Un edificio volcánico Sobre el océano Podría ser Sí Y puede caer Un meteorito También evidentemente ¿Verdad? Pero yo lo pondría En el terreno Algo tan improbable Tan improbable Desde luego Yo no asustaría A las poblaciones En este caso De Nueva York Con relación Y mi última pregunta A esto que ha comentado antes La posibilidad De un terremoto Submarino Ahí tenemos el caso De la falla Averroes Famosa Que está en el mar De Alborán Y que Los expertos En terremotos En este caso Pues lo que dicen Es que está creciendo Claro Como crecen Estas fallas Que es milimétricamente Pero sigue creciendo Cada año Que por tanto Ahí sí que se podría Podría producir Un terremoto submarino Que diera lugar A un tsunami Afectando pues A toda la parte De la costa Andaluza O una parte De la costa andaluza No sería más Que la repetición Como decimos De algo que ya ha pasado ¿Verdad? Y las poblaciones costeras De todo el Mediterráneo No solamente De la costa andaluza También de la de Marruecos Claro Quiero también Extendiéndonos hacia el este Las poblaciones De las islas De las eolias De todas esas islas De las maravillosas Mediterráneas Sí tienen este peligro De hecho Aunque entraríamos Ya aquí En el mundo Del mito histórico De hecho Pues hay civilizaciones Que sí parece Que hayan podido tener Catástrofes tremendas Algunas de las maravillas Del mundo Quedaron destruidas En algún terremoto De aquella zona Y tal Esto sí Esto es mucho más científico Y mucho más lógico Que pueda haber Terremotos En todas esas zonas De las fallas Submarinas Tanto del mal de Alborán Como del Mediterráneo Incluso Y del Mediterráneo Oriental Pero volviendo Al principio Que se caiga Media isla Y provoque un terremoto Yo me permito Estar muy tranquilo En este sentido Muy tranquilo Aunque sí La circulación interna Del agua Se puede traducir En emisiones Con mucha cantidad De vapor En mezcla del magma Para hacer erupciones Pues esto por ejemplo Es una roca Donde ha cristalizado La parte superior Del magma Con una gran cantidad De vapor Es sencillamente Piedra Pome Donde cristaliza Hasta la parte superficial De la lava Y luego tengo aquí Una curiosidad Que me han prestado En el instituto Donde yo di clase Hace 30 años En el instituto Hijo y Graes de Madrid Al que de paso Doy las gracias Y es una roca volcánica Muy distinta A las que se están Produciendo en Canarias Podríamos decir En comparación Que esto podría ser Una roca canaria Y esto El propio nombre Nos va a decir Lo que es Es una Andesita Porque en la cordillera De los Andes Lo que se levanta No es el fondo oceánico Sino que la placa pacífica Empuja a la americana Y levanta los sedimentos De la costa Y entonces son rocas Ácidas Y por lo tanto Más claras Y en fin La geología Es una preciosa ciencia Una ciencia Que tiene bastante De exacta Y de la que estamos Aprendiendo mucho También en los últimos años En función de De los instrumentos Que nos permiten Porque un volcán Ahora mismo Está computarizado De manera que sabemos Exactamente Lo que está pasando En todo momento Ya no hay volcanes Que nos sorprendan Como ocurría en el pasado Lo que pasa Es que son Tremendamente catastróficos Y estamos ahora mismo En España Padeciendo uno Que nos está haciendo Sufrir muchísimo Yo quería preguntarle al profesor Porque la geología Es una ciencia muy bonita Y es verdad También lo es la biología Entonces en los últimos tiempos Desde que llevamos ya Más de un mes De erupción volcánica Nos preocupamos mucho No solamente por la geología Que también Por las gentes Que están sufriendo El azote que supone Y el choque Que es perder una casa Perder tu vivienda Perder todo lo que tienes Pero se habla poco Y como el profesor del Pino También es biólogo Y además es experto En la materia ¿Cómo sufre La fauna De un lugar Tan rico Como la isla de la Palma Que tiene además Especies endémicas Que solamente podemos Encontrar allí Y como sufre El lecho marino La fauna riquísima Que hay en las islas canarias Como consecuencia De la entrada De una colada A gran temperatura En el mar Que va ganando terreno Al mar El lecho marino Sufre tanto Como sufre La fauna En esos bosques Tan ricos Que hay también En la isla de la Palma Pues mira Efectivamente Hay un gran sufrimiento Biológico también En la isla Lo que ocurre Es que Es tan tremendo Lo que está pasando Para la población humana Que hablar De unos saltamontes Endémicos Que los hay Que están a punto De extinguirse Bueno Eso es interesantísimo Para la ciencia Y no lo podemos Despreciar de ninguna manera Pero no sé Si tengo fuerza Para explicarle A la población De la isla Que está perdiendo Su casa Que hay un saltamontes Lo voy a hacer De todas formas Miren Si Dicen ustedes También orgullosos De sus endemismos De la fauna Y de la flora canaria Y también hay científicos Que están luchando Por salvarlos Igual que lo hacen Con los perros Y con las cabras Que me parece muy bonito También ¿Verdad? Las plantas Se pueden salvar Mediante semilleros Muchas de las plantas Endémicas De la palma Pues seguramente En jardines botánicos Españoles Hay ya conservadas A bajo cero O a temperatura baja Según la naturaleza De la planta Semillas Que permitirán después El rebrote Salir adelante Con ella ¿Verdad? Y en cuanto al fondo marino En principio Va a sufrir mucho Claro que sí Las aguas van a hervir Según que la lava Pero mucha parte De la fauna marina Se alejará Y al cabo De un poquito tiempo Allí se habrán formado Hasta nuevos arrecifes Es decir Nuevos refugios Y nuevas recónditas cuevas Para que la fauna La recolonice Por lo tanto El mar Lo que va a sufrir Es un periodo De desequilibrio grande Pero la costa Se repoblará Y en cuanto a la fauna Y la flora Superficial Pues ojalá No se pierda Ninguna curiosidad científica Hay gran peligro Las aves Desde luego salen Salen volando ¿Verdad? Los insectos Y la fauna pequeña Pero fíjate Por ejemplo Juan Pablo Aquí si estamos hablando De 800 hectáreas Afectadas Es poco El último incendio En Andalucía Asoló 8000 hectáreas Sí Ahí sí que también Se pierde Una biodiversidad Impresionante Y luego se nos olvida Bueno pues no También los incendios Son en este momento Quizá el mayor problema Ecológico de España Y eso No los provoca La naturaleza Eso los provoca Alguien peor ¿Verdad? Es el El hombre El vipo de un plume Que decía el filósofo Exactamente Le quiero Profesor Que escuche La siguiente noticia Que le voy a leer Ya lo último Ya le dejamos A usted tranquilo Y es la siguiente Dice Las JAR Arma meteorológica O máquina del clima Son 180 antenas Situadas en Alaska Que funcionan Bajo el nombre De JAR Aunque empezó A funcionar Originalmente Como un instrumento militar Creado por el ejército Norteamericano Para detectar depósitos De misiles Y túneles Subterráneos O sumergidos Hoy tiene fines Meramente científicos Puede emitir Un millón de ondas Electromagnéticas Y está considerada Como el mayor Calefactor del mundo Con capacidad de modificar Con capacidad de modificar El clima Efectuar Afectar al ecosistema E intensificar fenómenos Naturales Como sequías Inundaciones Terremotos Tsunamis Erupciones Volcánicas Ciclones Y huracanes Los rusos Ya han creado Su par Denominado Sura Con consideración De arma meteorológica Y los chinos Trabajan en Tiane Un proyecto Que va más allá De la mera producción De lluvias artificiales En las montañas Del tibet Según esta noticia Profesor Estas Antenas Que es una especie De microondas Estamos hablando De que pueden llegar A producir Volcanes Según la noticia Podría haber producido Estas ondas Un volcán O provocar un volcán Como el que estamos viviendo ¿Qué tal si las desmentimos Categóricamente? Es una noticia De la razón Yo creo Yo creo que Lo que usted ha leído Y dice ahí Es que lo que puede hacer Es interferir En algo que ya existe De alguna manera Que no tengo ni idea Porque a mí Lo que me parece Con relación a este sistema HAAR Es que no hay transparencia Y que lo que tenían que hacer Lo que tenían que hacer Estados Unidos Rusia Los chinos Y todos estos Que se dedican Efectivamente A hacer experimentos Con el clima Que los hacen Por ejemplo Con el tema de la lluvia Y tal Pues es explicar Oiga ¿Para qué sirven estas ondas? Que lo expliquen Que digan Pues no pueden producir Un terremoto Que ya me parece extraño O no pueden inducir A una explosión volcánica Que ya me parece Súper extraño Pero la mejor manera De acabar Con todo tipo de especulaciones Es la transparencia Explicándolo Bueno entonces Entonces profesor Usted pone Congela de momento Esta noticia La dejamos en stand by Y para otro programa Cuando tengamos más información Hablamos Hablamos de esto De momento Imagínese Para terminar Si se hubieran asustado Los ciudadanos Cuando se enteraron De que había satélite Y ahora podemos hablar Por el móvil Gracias Yo no Que apenas lo uso Pero bueno Que hay quien no puede Despegarse del móvil Pues satélite Puesto por ahí No le tengamos miedo A la ciencia Y como muy bien dice Efectivamente Es importantísima La divulgación La divulgación Precisamente Para que no se creen mitos No pero si el problema Si el problema Profesor Es que la ciencia Que es magnífica Porque nos permite Unos avances estupendos Tiene siempre dos caras La buena y la mala Claro Y ahí tenemos Por ejemplo La bomba nuclear La energía nuclear Tiene una parte buena Que es maravillosa Claro Porque nos da energía Pero utilizada Con otros fines Pues es un arma De destrucción masiva Tremendamente preocupante Ahora bien En el caso de los volcanes Voy a decir Afortunadamente El hombre todavía No tiene capacidad Para interferir en ellos Ni para provocarlos Gracias a Dios Ni por desgracia Para extinguirlos Tampoco Profesor Muchísimas gracias Por haber estado Aquí en el mundo al rojo Que nos haya dado Esa lección magistral Felicitaciones Y esperamos Que vuelva usted Aquí para Seguir hablándonos De lo que sucede En el volcán de la palma Pues estaré encantado Para eso Y para lo que quieran Así que lo mío Como viejo Jubilado Profesor Pues me encanta Cuando voy por la calle Y alguien me pregunta Por favor La calle no sé cuánta Y digo Es la tercera a la derecha Pero no gire aquí Gire por ahí Y luego ya digo Muchas gracias He sido profesor 30 años Tengo necesidad De explicar cosas Entonces lo explico Todo muy sencillo Pues un fuerte abrazo Cuídese usted muchísimo Amigos La verdad que magistral El profesor del Pino Y ahora vamos a cambiar Radicalmente de tema Y vamos a hablar de Otegi Concretamente amigos De ese pacto Entre Sánchez y Otegi Para sacar a 200 presos de ETA Ya ha sacado 300 Si sacara otros 200 Para que le aprobaran los presupuestos Habría sacado el señor Sánchez 500 presos de ETA Atención Esto es una La mayor felonía Que haya conocido La España democrática 500 asesinos Sacados a la calle Por el señor Sánchez Vamos a ver el siguiente vídeo Y a continuación Lo comentamos Día 18 Hace dos días Declaración pública de Otegi Dirigiéndose a las víctimas De ETA Sentimos su dolor Tan solo 7 horas después Justifica el apoyo de Bildu A los presupuestos Del gobierno Objetivo Sacar a los presos De larga duración De la cárcel Añade que solo Con el actual ejecutivo La izquierda Aversale Puede avanzar Pasos con los presos Y en sus aspiraciones Independentistas Palabras que se conocían Y coincidía con sesión En el Congreso Pablo Casado Salía al paso Va usted a sacar De la cárcel A 200 terroristas Para que le apoyen Los presupuestos Responda Si o no Un no rotundo Un no rotundo Que simplemente El hecho De que usted lo plantee Me llena de dolor El presidente Acusa al PP De la utilización Política del terrorismo Lo hacía en el hemiciclo A su salida He respondido ya En el parrano Evitaba más comentarios Los nacionalistas vascos ¿Qué opina? ¿Qué opina? Y no, ya me lo imaginaba Es la contestación A los periodistas Amigos ¿Cómo se puede ser Tan cínico Con un no rotundo Cuando ya ha sacado A 300 presos de ETA? ¿Desde cuándo está Pedro Sánchez? ¿Desde el 2018? Estamos en el 2021 En tres años Ha sacado 300 presos De ETA O sea Claro que va a sacar Claro que va a sacar A los 200 Y si hubiera Un millón de presos de ETA Lo sacaba Porque se ha atrapado La Moncloa Es así Tenemos al otro lado De Sky A Don Pío Moa ¿Cómo está Don Pío? De teléfono Hola ¿Qué tal? Don Pío Un pacto El pacto de la serpiente Entre Pedro Sánchez Y Otegi Un pacto Que está Llevando A la mayor indominia Que ha sufrido Esta democracia Pero que tiene Un origen Y es en el señor Zapatero Que cuando ETA Estaba directamente acabada Llegó este El de la mina de oro De Venezuela Y la rescató Y la rescató Con una bombona De oxígeno Para De esa forma Que los etarras Después de ser derrotados Que ahora mismo Sean los grandes triunfadores Porque están Haciendo lo que quieren Tanto en el País Vasco Como en Navarra ¿No? Bueno Efectivamente Eso fue un auténtico delito Delito muy grave Contra el Estado de Derecho Y Pero es necesario Entender La raíz de todo ello La raíz de todo ello Es que Aquí Se ha intentado Identificar Democracia Con antifranquismo Entonces Claro Si esto es así La ETA Es mucho más demócrata Que los demás partidos Porque la ETA Luchó de verdad Contra el franquismo Mientras que por ejemplo Los socialistas Y muchos comunistas No solo no lucharon Sino que estaba Prosperaba muy bien En el franquismo Incluso en el aparato Del Estado del régimen Como funcionarios Etcétera ¿No? Esto es la mayoría En ese caso La ETA Claro Tiene más legitimidad democrática Si lo planteamos así Como lo plantean Todos estos sinvergüenzas Y además Tiene otra cosa Y es que Sería La ETA Quien habría abierto Paso a la democracia Porque según dicen Al asesinar a Carrero Habían roto El dique Que impedía Que España Pasó a la democracia Todas estas Majalerías Estas falsedades Pues son la base De gran parte De la política Que se viene haciendo La ETA Desde la transición Recibió un trato Especial De favor Por el cual Se pretendía Resolver el problema Con negociaciones Es decir Había una represión Lógicamente Porque estaba asesinando Pero básicamente Se buscaba La negociación Que por otra parte El gobierno Negaba Los gobiernos Tanto de derecha Como de izquierda Negaban que hubiera Y la ETA De vez en cuando Decía Sí Claro que hay Negociación Es decir La ETA Estaba diciendo La verdad Y todos estos Envergüenzas Estaban mintiendo A la población Esto Ha sido así Y siguió siendo así Porque negociar Con la ETA Significaba legitimar El crimen Como una manera De hacer política En el fondo es eso Y esto siguió siendo así Hasta Aznar Hasta el segundo periodo De Aznar Gracias sobre todo A Mayor Oreja Que presionó En ese sentido Para que A la ETA Se le tratara Como a un grupo Criminal Sin más Que es lo que era Y esta Estrategia Pues fue la primera Que tuvo Verdadero éxito Porque la ETA Empezó a fallar En todos los aspectos Fue ilegalizado Su Digamos Su fachada Política De Rivatasuna Y Fue atacado Sus Atacadas sus Fuentes de financiación Todo esto Por primera vez En muchísimos años Desde la transición Porque hasta entonces Ellos seguían con su Tenían todo un aparato Político Encubridor De los asesinos Tenían un aparato De cobro De impuesto Revolucionario Y todo esto Lo hacían Con la mayor naturalidad Porque Los gobiernos Lo permitían Porque los gobiernos Estaban empeñados En resolver El asunto Mediante negociaciones Que significaban Indudablemente Hacerles concesiones Y reconocer De hecho El asesinato Como una manera De hacer política Bueno pues Con Aznar Este juego Se estaba terminando Ellos mismos decían Estamos Había un comunicado Interno De ellos Estábamos Al borde Del precipicio Y ahora todo es posible Todo era posible Gracias a Zapatero Zapatero Que podía haber seguido Vamos Su obligación Democrática Y legal Y todo Era continuar La política De Aznar Hasta extinguir Por completo A la A la asociación Esta Vamos a la ETA Pero hizo todo lo contrario E insisto ¿Por qué hizo todo lo contrario? Pues porque Ellos consideran Que la ETA Ha desempeñado Un papel democrático Es más Si ustedes leen La ley de memoria histórica La ley de memoria histórica Dice que Podían ser premiados Hasta con Ciento Creo que eran Ciento sesenta mil euros O así Una cifra muy alta Más de cien mil euros Aquellos que hubieran Muerto Luchando por la libertad En España Desde mil novecientos sesenta y ocho Mil novecientos sesenta y ocho Es el año En que la ETA Empieza a asesinar Curiosamente Y por supuesto Nadie murió por la libertad Porque el franquismo Ni por la democracia Porque el franquismo No tuvo oposición democrática La oposición al franquismo Era comunista o terrorista Y Lo demás Era puro cuento Los socialistas O sea La oposición de los socialistas Era un chiste Y Exceptuando ya digo Los comunistas Que la ETA Era también comunista En definitiva Entonces Si uno No tiene en cuenta Todo este proceso Y no tiene en cuenta La enorme falsificación De Identificar democracia Y antifranquismo Pues no entiende nada Es necesario Tener en cuenta esto Hace poco El doctor Dijo que El PP Descendía Era Era una herencia Directa del franquismo Dice Ojalá fuera así Pero no lo es La herencia del franquismo Es la paz Es la unidad nacional Es la En definitiva La La democracia Y la monarquía La democracia Porque Insisto El franquismo No tuvo oposición democrática Fueron las condiciones Sociales Y económicas Y políticas Que dejó el franquismo Lo que permitieron Un paso a la democracia Que además Fue ratificada De manera Democrática De manera legal En un referéndum Recordemos que El referéndum Se planteó Como una reforma Es decir Un paso La reforma Significaba El reconocimiento Del franquismo Como legal Como legítimo La legitimidad histórica Del franquismo O como la ruptura Que es lo que querían Pues todos estos O sea Socialistas Comunistas Y demás Querían una ruptura Para enlazar Con la supuesta legitimidad Del pleno popular Que no existía Bueno El pueblo Por abrumadorísima mayoría Votó A favor De la reforma De la ley A la ley Es decir Pasar de la legitimidad franquista A la legitimidad democrática Sin romper Como pretendían estos Para Tratar de enlazar Con el frente popular Y ahora tenemos Un nuevo frente popular Un nuevo frente popular De hecho No oficial Pero sí de hecho Que se compone Como el anterior De totalitarios Y fundamentalmente De totalitarios Y de separatistas Que amenazan La unidad nacional Y amenazan Y la ETA En cierto modo Es Aunque no lo pueden Reconocer abiertamente Pues es de los suyos Es de los suyos Incluso los más Distinguidos de los suyos Porque han sido Los más antifranquistas Los más realmente antifranquistas Por eso les permiten Los homenajes Por eso están En mil chanchullos Para fortalecerlos Y en definitiva Ahora El tonto de Casado Ha dicho Que la ETA No condena a la ETA Perdón Que Bildu No condena a la ETA Hombre Bildu es la ETA Es la ETA En una situación En que Estaba derrotada En el aspecto Que ellos llaman militar O sea En el aspecto Del asesinato Pero políticamente Les han dado todo Les han dado legalidad Es lo que le ha dado Zapatero Y Rajoy Por cierto Les han dado Dinero público Les dan Todas las ventajas O sea Reconociendo Que sus asesinatos Eran una forma De hacer política Esto es lo gravísimo Es el ataque Al Estado de Derecho Es algo que vengo Denunciando Desde hace mucho tiempo Y que Debido a la Poca sensibilidad Democrática Que hay en España Sobre todo Entre los políticos Pues no No ha terminado De cuajar Don Pío Moan Muchísimas gracias Por sus explicaciones Y su lección Para poder entender Lo que estamos viendo ahora Si no se va A las raíces No se entiende nada Un fuerte abrazo Cuídese usted mucho Un abrazo Hasta luego Hasta luego Juan Pablo Lo cierto Yo creo que es la clave Este Frente Popular Quiere rescatar Digamos A esa parte de la izquierda Que parecía que estaba perdida Para formar ya El auténtico Frente Popular Con todos unidos Y ya hemos hablado 300 personas Miembros de la ETA Que ya salta a Sánchez Y otros 200 que va a soltar A cambio de presupuestos Es la mayor indominia Que yo creo que ha existido La democracia española No es lo peor que se puede hacer Yo creo Sacar y acercar A presos de la banda terrorista De tal país vasco Sobre todo A quien más les duele Al resto de los ciudadanos españoles Nos duele una barbaridad Pero a quien más les duele Es a la mayor parte De las víctimas del terrorismo Que esta semana Han vivido con estupor Una declaración de Arnaldo Tegui Tratada por la mayor parte De los medios de comunicación Como una petición de perdón Que no ha sido así No ha sido tal cosa Pero que muchos han querido interpretar En ese sentido Yo no lo he percibido Tampoco así Y sí que es verdad Que si Arnaldo Tegui Hoy tiene predicamento Y si Arnaldo Tegui Hoy goza de mejor imagen Que hace un tiempo Es por una deriva Que hay en la crisis de valores De la sociedad española Porque en realidad El proceso es convertir Y lo dijo Pablo Iglesias El año pasado La primera vez que Bildu Apoyó los presupuestos De Pedro Sánchez Convertir a la izquierda Proletarra en el País Vasco En socio para la dirección De Estado Esto lo dijo Pablo Iglesias El año pasado Esto que sonaba Una cosa como que nos parecía Una exageración Algo así Bueno es un hecho Es un hecho constatable Bildu apoyó a Pedro Sánchez A la hora de llegar A una moción de censura Y Bildu apoya a Pedro Sánchez A la hora de confeccionar Unos presupuestos generales Del Estado Insisten los ministros Del gobierno Y durante la semana Hemos visto a muchos de ellos En que el cambio De presos por presupuestos No es tal Bueno no es tal de momento Estamos en el inicio De un proceso Estamos al principio De lo que Bildu entiende Que es un proceso Que tiene unos seis años De duración Porque pretenden Que Pedro Sánchez Vuelva a alzarse Con el poder En unas nuevas elecciones Dicen que les viene bien También lo dicen Los independentistas catalanes Y en última instancia El proceso es largo El camino es muy largo Y todavía A esos doscientos No los han sacado Pero tiempo al tiempo Los irán acercando Los irán sacando Porque no debemos olvidar Que la gestión De la política penitenciaria Queda en manos Ya del gobierno vasco Como ha quedado en manos La política penitenciaria Del gobierno catalán Que es uno de los mayores errores Una de las mayores cesiones Que se pueden cometer Y uno de los mayores ignominios Que se pueden cometer Solamente una cosa más Por no alargarme mucho Si Arnaldo Tegui Hoy es Un hombre Más importante De lo que lo era Hace un tiempo en España Es solamente Porque Pedro Sánchez Lo ha convertido En un socio confiable En una persona A la que han blanqueado Junto con toda la organización A la que él dirige Y porque se ha convertido En un socio Y en un actor político De la vida española Fundamental Para la aprobación De los presupuestos No lo necesita Pedro Sánchez Pero quiere guardarse El presidente del gobierno Una bala en la recámara Viene muy bien El símil de la bala En la recámara Por si acaso A alguno de los otros socios Les falla Entonces cuenta con Bildu Pero mientras tanto Lo que está haciendo Es convertir A Arnaldo Tegui En el rey del mambo De la política española Lo cual es Algo absolutamente ignominioso Sí Le muestra La carta de Bildu Sobre todo al PNV Para que El PNV amenaza De vez en cuando Como el otro día Con el tema de la luz Con el tema de las eléctricas Con no apoyar Al gobierno O hacer caer al gobierno Y entonces ellos Le responden Mostrando la carta de Bildu Que pueden tenerla ahí Que la pueden utilizar Y es muy lamentable Porque claro Lo que tenía que haber hecho El partido socialista Y por supuesto El señor Sánchez Es decir Que con una persona Que tiene las manos Manchadas de sangre Porque ha sido Miembro de una organización Terrorista Confesa De manera confesa Y ha hecho apología Al terrorismo Con una persona Que tiene Este historial No puede uno Negociar absolutamente nada Pues tenía que haberle dicho En todo caso a Bildu Pongan ustedes Otros interlocutores Con el señor Otegi No vamos a hacer nada Porque Verdaderamente Ver A personas Que Por cierto Dentro de sus filas En el partido socialista Ha habido muchas Muchas víctimas Del terrorismo Y verles Pactando Y reuniéndose Con el señor Otegi Pues es algo Que es muy difícil De digerir Y yo sí que creo Que efectivamente El tema Decía el otro día Hoy estamos a sábado Pues el jueves O así Decía el señor Bolaños No, no, no Es que esto Solamente vamos a hablar De números De los presupuestos No, eso es mentira Si Bildu Apoya los presupuestos Va a ser por algo Y seguramente va a ser Porque van a salir Esos 200 presos A la calle Porque se va a hacer Una modificación Que es lo que pide El señor Otegi De la legislación Para que De las condenas A 40 años Pues pasen a ser De 30 Que por tanto Ya prácticamente Todos habrían cumplido Las condenas Por tanto Los presos saldrán Y además También hay otra cosa Que lo está diciendo El partido socialista En estos días A raíz del Congreso Este guiño A la reforma Constitucional Que es lo que pide El señor Otegi Y que es lo que pide Escarga Republicana ¿Por qué se nos da cuenta De que vamos a hablar De una reforma Constitucional en este momento? Porque lo piden los socios Los socios independentistas Porque lo que quieren Efectivamente Es un planteamiento Del Estado Completamente distinto Un Estado Plurinacional Bueno El señor Aragonés Lo dice con mucha claridad Y por supuesto Otegi todavía más Ellos lo que quieren Es la independencia Y lo único que estarían Dispuestos a aceptar Es un Estado confederal En el que existiera Un Estado vasco Un Estado catalán Y por supuesto El Estado español Y yo toda la semana Diciendo que lo más triste De todo esto Es que te tengas que poner A escuchar a la serpiente Para saber cuál es la verdad De lo que realmente Se está negociando Y eso es tremendo Yo Como hay que saber Por dónde ataca el enemigo Qué es lo que piensa Cómo procede Y por qué lugares Discurre su argumentario Su discurso Y también los hechos Que lo definen Uno se para a ver Y se para a escuchar A Arvaldo Tegui Y te das cuenta De cuál es la estrategia real La que no te cuenta El gobierno Es nada menos Que el gobierno de España Pero sí te cuentan Algunos de sus socios Incidir en esto Que dice José Antonio Porque yo creo que es muy importante Cuando el gobierno Está pactando los presupuestos No solamente se habla de cifras La cifra que le importa a Arnaldo Tegui Evidentemente son los 200 presos Que están en la cárcel Pero en todas las negociaciones Presupuestarias Vemos Y en la transferencia De la gestión De las cárceles En el País Vasco Es un ejemplo muy claro Siempre hay cosas Que vienen adosadas A las cifras De los presupuestos Siempre hay cesiones Y siempre Este tipo de cosas Son las que vienen Socavando poco a poco La integridad De la nación española Que es lo realmente grave Pues es impresionante Amigo Lo que estamos hablando Lo decíamos aquí Que veríamos cosas Impresionantes Mientras tenemos La deuda española Que no para de crecer Y cada vez dando más dinero A esta gente A esta gente En el País Vasco Porque estamos manteniendo Las vasco hongadas El resto de los españoles Para que se cree Encima una nación independiente Es increíble Lo que estamos haciendo Tanto las vasco hongadas Como el gobierno de Cataluña Vamos a cambiar Directamente de tema Porque Amigos La ley del sí o sí De la señora Irene Montero Pues quiere criminalizar Directamente a todos los hombres Todos los hombres Somos violadores Por naturaleza Porque lo dice Ella Y de alguna forma Lo que quiere es Pues crear una situación Ya insostenible En el sentido De que Cualquier mujer Que no salga satisfecha De una relación sexual Puede Puede denunciar a un hombre Y este ser acusado De violación Todo esto es algo absurdo Que le parece a todos ustedes Pero lo cierto Es que la señora Toscano De voz En el Parlamento Supo retratarlo Para que ustedes Puedan entenderlo perfectamente Escúchenlo Señor Simancas Me está mirando Señor Guijarro Me está mirando Es que a lo mejor No me gusta Como me miran Tienen la suerte De que soy una mujer sensata Una diputada de Vox Y por eso No voy a hacer nada Pero si yo fuera Todo tipo de mujer Por esa mirada Les podría denunciar Por acoso Y podría denunciar Incluso por violación Y habría que creerme Porque soy mujer Porque yo lo valgo Eso es esta ley ¿Qué proponen a los hombres Incluidos los diputados De esta Cámara En caso de que una mujer Les acuse en falso Sin pruebas? ¿Tendrán que ir mendigando Un firme aquí? ¿Instaurarán El contrato sexual previo? ¿Se tendrá que descargar Una aplicación creada al efecto? ¿Será preceptivo Tener testigos Durante el acto sexual? ¿Habrán de ir a un notario Para certificar La legalidad de la coyunda? ¿Proporcionará El Ministerio Feminista Algún tipo de artilugio homologado Para que las mujeres Otorguemos nuestro beneplácito A copular? Si esto les parece disparatado Aún hay más ¿Qué ocurrirá si la mujer Acusa falsamente De violación A un hombre Después de haber dado Su consentimiento Alegando que cambió de idea En mitad del acto? ¿Cómo se prueba entonces El consentimiento? ¿Habrá que decir Sí todo el tiempo Que dure el acto? ¿A intervalos regulares? ¿Cada minuto? ¿Cada dos? ¿Cada cinco? ¿Podemos decir Alguna palabra equivalente a sí? ¿Vale un sigue O un más? ¿Y el lenguaje no verbal? ¿Qué señales específicas Tendrán validez? ¿Para qué un hombre No se ha acusado De violador? Les iba a proponer Que elaboren un catálogo De signos Señales y palabras Y exigir que se acredite Su aprendizaje Con un carné Similar al carné De conducta? Amigos Se fue el señor Simán Cadaí Pero es que es verdad O sea El señor Simán Cadaí Si le mira de forma lastiva A esta señora Puede ser denunciado Es que la ley El señor Porborinos Es difícil de explicar Pero yo creo que Esta señora El señor Toscano Lo ha explicado perfectamente Lo que puede pasar Es el absurdo de la ley Pero que puede llevar A miles de personas A ser acusados De violación Y terminar a cárcel Por un delito Que no han cometido Vamos a ver El consentimiento Ya figura En el Es en torno A lo que gravita El ordenamiento jurídico Español En esta materia En esta materia Precisamente Se entiende que Irene Montero Necesita justificar su puesto Puesto que Ella está en un En un ministerio Que maneja un presupuesto En los nuevos presupuestos De 500 millones de euros Nada menos Entonces ella siente La necesidad de justificar Constantemente Legislando sobre cosas Que ya están Legisladas en España Esto se lo han recordado A Irene Montero En más de una ocasión Pero Irene Montero Aún así Los juristas De reconocido prestigio No Irene Montero En este caso Que no lo es Ni muchísimo menos Pero bueno La ley del sí es sí Yo creo que Es nociva Para la democracia española Es peligrosa Y además Contribuye a colocar Al hombre En un lugar Que a mí particularmente Me molesta bastante Que es en el de la Continua sospecha Y entiendo Que Irene Montero Igual que todas Estas feministas De nuevo cuño Pues tengan que Justificar Como digo Una parte De su trabajo Pero en todo caso Todas estas teorías Que vienen De los Estados Unidos De las universidades En los Estados Unidos Etcétera Etcétera Que asimilamos Aquí en Europa De una forma Y compramos De una forma Demasiado sencilla Son enormemente Enormemente perniciosas Dice Irene Montero También Que es una cosa Que a mí también Me indigna bastante Dice Irene Montero Que cuando Cuando las Las mujeres en España Tienen que vivir Constantemente Como oprimidas O como un estado De alerta constante Etcétera Etcétera España es el país Del mundo Que tiene una legislación Más avanzada En materia de mujeres Y España es un país Del mundo Donde las mujeres Viven más seguras Y mejor Pero muchísimo mejor Que en otros países De nuestro entorno Como por ejemplo Francia Por no especificar más Bueno Pues aún así Quieren seguir justificando Porque ojo Hay muchísimas personas Que viven de esto Hay muchísimas personas Que viven del feminismo radical Y muy bien por cierto Sí, sí Completamente Y aquí Sí, sí ¿Qué? No, no, no Que hay muchísimos colectivos Que viven De efectivamente Del cuento De hacer un feminismo Que es radical Y que no tiene Nada que ver Con lo que Pasa en la sociedad española Sabemos que claro Que hay malos tratos Todo esto Pero lo que no puede ser Es que por el hecho De que usted sea hombre Que yo sea hombre Que seamos hombres Ya seamos delincuentes Solamente por el hecho De serlo Entonces no Es delincuente aquel Que efectivamente Comete un acto De delincuencia Pero no el hombre Por el hecho de serlo Que es lo que aquí No queda claro Y a mí me parece Muy lamentable Que tanto Ciudadanos Como el Partido Popular Han Porque a veces Uno tiene muchos prejuicios Sobre determinadas cosas Y entonces no Han hecho Lo que en este caso Me parece que Si lo está haciendo vos Y lo está haciendo bien Y algunos se escandalizan No, es que no mezclemos Las cosas Por supuesto Que cualquier acto Que sea delictivo Y que cometa un hombre Como si lo cometa una mujer En fin Estamos hablando de un hombre Pues tiene que ser perseguido Y de esa persona Juzgada y condenada Pero lo que no puede ser Es que por el hecho De que se considere Que usted Que si mancas Ha mirado a esta señora Así un poco raro Ya Yo le puedo denunciar Y usted De momento Va al calabozo El fin de semana Oiga no Pues esto es lo que está permitiendo Esta legislación Entonces Y ahí Tanto el Partido Popular Como Ciudadanos Han tenido bastante responsabilidad Porque no han dicho que no No han dicho no No han dicho nada Amigos Vamos a seguir hablando De este tema De la ideología de género Que se está implantando Que es brutal Mira esta noticia Dice Banderas, arcoiris, estrictis y lizaría El Colegio de Leonor Celebra la Semana Cure La Princesa de Leonor Vuelve a España Esta semana Para cumplir Para cumplir sus compromisos Amigos Del pasado viernes De ir a los premios Princesa de Asturias Pero en su colegio Están haciendo Una fiesta Un poco peculiar El colegio forma parte De un movimiento educativo global Que hace de la educación Una fuerza para unir A las personas Las naciones Y las culturas Por la paz Y un futuro sostenible Y además de los estudios Da importancia A la socialización Entre alumnos Antes del descanso Los alumnos De la UWC De Atlantic College Celebran La Cure Focus Week Semana Cure Donde realizan Varias actividades Para dar visibilidad Al colectivo LGTBI Y Cure El término Cure Como explica el propio centro Es un concepto Que engloba A todas las minorías Sexuales Y de género Que no se identifican Con heterosexuales O cisgénero Entre las actividades Organizadas Un desfile Que rápidamente Se ha hecho viral En las redes sociales Gracias a TikTok Que publicó Una de las alumnas En el que pueden ver Como varios compañeros Conmemoran El fin de esta semana Con una performa Ante el resto De sus alumnos Hubo improvisados modelos Strictis Banderas arcoiris Y mensajes dibujados En el cuerpo Donde se leía No nos sexualicéis Atención a esta noticia Amigos Porque Esto es adoctrinamiento Puro y duro Que está sufriendo La futura reina de España Y esta señora Pues tendrá que tener Una educación Determinada Si va a ser Va a heredar La jefatura del Estado Porque amigos Luego hay un vídeo Que vamos a poner ahora Para que vean ustedes Hasta qué punto Se está adoctrinando Los colegios Con la ideología de género Con esta ideología de género Que es un auténtico cáncer Para la sociedad Niños pequeños Hablando de patriarcado Y bueno Y profesores Diciendo que ellos Van a adoctrinar Sí o sí A nuestros hijos Vean este siguiente vídeo No hay cuerpo equivocado Es el puro patriarcado No hay cuerpo equivocado Es el puro patriarcado Los pollitos dicen Pío, pío, pío Y los que te suelen Que te suelta el mío Hey Blue Look at all these families Hi families It's time for a pride parade Se me están cuestionando Que adoctrine A mis alumnos y alumnas En los ideales del feminismo Transinclusividad y demás ¡Os jodéis! La educación no es solo Enseñar a sumar y restar Multiplicar, dividir Ni a leer y todo eso Sino también A diferencia de todos vosotros Que criticáis esto A ser unas personas funcionales Para la sociedad Y tener dos dedos de frente Que permita Que todo el mundo Pueda vivir en paz O sea que si vosotros Quereis enseñar a vuestros hijos A ser unos racistas Machistas Homofobos Transfobos Etc 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 Aquí es Que yo voy a seguir enseñándoles Todo lo contrario Os guste o no Estoy adoctrinándoles Una ideología Que vosotros no queréis Bien Denunciadme La ley me protege Porque educación Y hace tiempo Que dice que hay que educar En estas ideas De igualdad y tolerancia O sea que Voy a repetir Lo dicho antes Os jodéis Seguiré adoctrinando A vuestras hijas A vuestras hijas Y no podéis hacer nada Para impedirlo Pues españoles Españolas Despierten Porque esto es Lo que le están haciendo A sus hijos En los colegios Adoctrinamiento puro y duro Del marxismo Más cutre Casposo Y de la ideología De género Que destruye la sociedad Ojo Que esto se está haciendo En los colegios En el propio colegio De la infanta Y en los colegios De toda España Ahí tenemos un profesor O lo que sea Porque no sabemos exactamente Lo que es Pues diciendo Que se jodan ustedes Porque él les va a adoctrinar Y le va a meter Esa apología De la ideología de género Juan Pablo ¿Tú qué tienes en tífon? Tremendo Yo le recomendaría A todos los padres Como este tipo De ideología de género Viene de los Estados Unidos Como decía antes Y se ha instalado En prácticamente Todos los centros educativos Públicos O privados El ejemplo de la infanta Creo que es un ejemplo Bastante claro Yo lo que Recomiendo siempre A los padres Es que no pierdan De vista En ningún momento La educación Y los contenidos Que reciben sus hijos En las aulas Que no lo hagan Y que Contrarresten En la medida que puedan A parte de los contenidos Que reciben sus hijos Porque yo creo Que la educación Está en las aulas Pero sobre todo La educación Se da en la familia Y creo que eso es esencial Y los padres Lo tienen que saber Lo tienen que fomentar Y lo tienen que Sobre todo Proteger Es muy triste Pero es que creo Que es una batalla Que estamos perdiendo Y que se va a perder Y que tenemos poco que hacer Porque ya no es Esto ya no es Ni siquiera una cosa Del comunismo Es una cosa global Es en todo el mundo O sea Esto es un Por cierto Con el visto bueno Del Vaticano O por lo menos Del Papa Francisco Y de otros muchos gobiernos En todas partes del mundo Y es muy triste Porque efectivamente Al final tenemos que ver Aquí Este señor Señora Yo no sé qué era Eso sé Lo que fuere Profesor O profesora O profesore ¿No? No sé Que efectivamente Lo que dice Es que va La verdad que muy agraciado No era Que nos podemos joder Que es la terminología O la palabra que ha utilizado Porque van a hacer Lo que les parezca Con nuestros hijos ¿No? Pues amigos Para ¿Sabes lo que tenemos? Para luchar Contra estos engendros políticos ¿Qué es lo que tenemos? José Antonio ¿Qué es lo que tenemos? Pues yo A este profesor O profesora ¿Qué le pondría a usted Para eliminar este tipo de virus Que destruyen nuestra educación? Seguro Que el BIO Funciona divinamente bien Exactamente amigos Tenemos BIO Para eliminar Gérmenes Bacterias Y virus de la atmósfera Recuerden Una empresa de bioingeniería española Llamada BIO Tras ocho años De investigación orientada A alarmar la vida De las personas Ha creado una unidad De regeneración celular Para usar en el hogar Que está dando Unos resultados asombrosos Ya se ha demostrado Científicamente Que mejora la síntesis De las proteínas Aumenta la energía De las mitocondrias Y facilita La regeneración De tejidos Esto cambia la vida De miles de personas Pero en especial Aquellas con problemas Derronquidos Problemas respiratorios O preocupados Por retrasar el envejecimiento Y lo más importante Sin efectos secundarios Ya que es física Y no química Si usted padece Alguna de estas afecciones Podrá disfrutar De una Gratuita De 20 sesiones gratuitas Con BIO Valoradas en 200 euros Gracias a Distrito TV Llámenos al teléfono 900-730-122 Y cuéntenos su caso Le agradeceremos Que nos llame amigos Y sobre todo Le solucionaremos Sus problemas Además le recordamos Que si llama De parte de Distrito TV Tiene un 15% De descuento Para esta máquina Increíble Una máquina José Antonio Que te regala Dos horas De sueño diaria Que maravilla Que maravilla A ver si le ve usted Tan joven Claro Es lo que hace viejo Amigos Nos vamos a publicidad No se vayan Porque viene Veimo Petit Para hablar Del pollo carojal Y atención De ese contubernio Entre Kebara Y el señor Marlaska Que parece que quieren Sacar urgentemente Al pollo De España Para que no cante Lo vamos a ver Después de publicidad No se vayan 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 CC por Antarctica Films Argentina